¡Hola! Bienvenidos al nuevo tutorial, yo me llamo Ana por si no me conocías y hoy vamos a hacer un nuevo tutorial, bueno hoy les voy a enseñar un nuevo tutorial y es de este top que muchísimas personas me han pedido por muchísimo tiempo, entonces por fin se los traigo y les dejé los patrones en la descripción. Si no tienes máquina no te preocupes porque la verdad es que está muy fácil, si no lo sabes coser a mano, tengo algunas puntadas que a mí me sirvieron muchísimo cuando empecé a coser y que todo lo hace a mano, están en mi perfil en mi Instagram, lo puedes encontrar en Reels. Está tan fácil que yo me tardé como 20 minutos en hacerlo y está súper bonito, aparte cumplí con las 3Bs que es bueno, bonito y barato. ¿Qué? ¿Hice cuánto? Vamos a hablar de las telas, yo estoy usando una tela que se llama lino, es súper fresca y me encanta como que la estructura que le da a este tipo de tops, por ejemplo, este es el que hice en el tutorial, es como que esta telita que está súper súper bonita, era un retazo de tela que tenía. Les recomiendo bastante esta tela que es lino, pero también puede ser algún algodón o alguna tela que sea como que tenga estructura, pero tampoco que sea súper gruesa. Por ejemplo, telas que no les recomiendo son líquera porque está como que muy aguadita y siento que como que no se luciría como que mucho el fruncido. Y otras telas que tampoco les recomiendo son como de una tela que esté muy gruesa como la cabardina, porque siento que nada, es como que no sería como que muy buena opción para el topo. Ok, hablemos de los patrones, todo lo hice como a escala pequeña, no se los hice en escala grande, me hubiera gustado, pero la razón por la que no lo hice así es porque de verdad está tan fácil que solamente necesitas rectángulos de tela. Entonces no tiene mucho sentido porque íbamos a despreciar muchas hojas. Los patrones los encuentras en la descripción, puedes leer las instrucciones y también ya tienen centímetro de costura. Yo tenía este metro de tela, pero la verdad es que utilicé mucho menos. Yo tracé directamente las medidas en mi tela. Y corté, necesitamos dos rectángulos de nuestra talla. Después planché, se los recomiendo bastante si tu tela está muy arrugada. Una vez que ya tenemos nuestros dos rectángulos con las medidas de nuestra talla, los vamos a poner cara con cara. Justo como lo están viendo cara con cara y las partes del interior de la tela por fuera. También puse alfileres para que todo estuviera derechito. De nuestros rectángulos cara con cara vamos a hacer dos costuras en los extremos y arriba y abajo vamos a dejar 5 centímetros y después empezamos a coser. Pero es necesario dejar ese espacio, ok. Los 5 centímetros empecé a coser en el extremo y volví a dejar los 5 centímetros en la parte de abajo. Una vez que cosí en los dos extremos, le di la vuelta, volví a planchar. Ahora vamos a coser dos líneas en la parte de abajo y otras dos líneas en la parte de arriba. Ahora marcamos 2 centímetros y justo ahí vamos a empezar la primera línea recta con una regla. Después de esa primera línea vamos a dejar otros 2 centímetros y volvemos a marcar la segunda línea. Y hacemos estas mismas dos líneas con las mismas medidas en la parte del otro extremo. Y este es el resultado, nos quedan dos líneas marcadas de cada lado. Volvemos a dejar 5 centímetros y a partir de ahí vamos a empezar a coser las 4 líneas con puntada recta. Aquí ya estaba cosiendo cada línea, que en total son 4 como les menciono. Vamos a cortar una tira con las medidas que vienen en el patrón. Vamos a hacer esto justo en la orillita. Y después vamos a doblarlo por la mitad, entonces nos va a quedar así. Y lo doblamos nuevamente y cosemos en el extremo para hacer nuestro tirantito. Si tu tirante no es tan largo y tienes que unir varios, haz esto. Tienes que poner cara con cara de nuevo. Y coses justo en la orilla, refuerzas mucho para que no se te des cosa. Lo puedes flanchar para que sea más fácil o hacerlo con alfileres. El mismo proceso para todo el tirante, lo doblamos por la mitad en ambos lados. Lo doblamos nuevamente y cosemos por la orilla. Una vez que ya tenemos nuestra tira lista, vamos a agarrar un pasacintas o un segurito. Y comenzamos a pasar todo el tirante por la parte de arriba. Cuando el tirante esté por el otro lado también lo doblamos por la mitad. Y nos vamos a asegurar de que los tirantes estén de mismo tamaño de ambos lados. Se los voy a explicar mientras que me lo pongo. Ajustamos el top justo donde termina nuestro pecho, como nosotros queramos. Y estas tiritas que quedan en la parte de atrás las vamos a cruzar para el lado contrario. Justo donde hicimos ese canalito volvemos a meter el tirante de ese mismo lado. Hasta que salga por el otro extremo. Concimos a nuestro gusto y listo. Ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Tomamos nuestro tirante y lo metemos por donde está ese mismo canalito. Van a pasar por el mismo lado. Ponemos el segurito en el tirante para pasarlo. Entra por donde mismo. Empezamos a meterlo hasta que salga por el lado contrario. Y así queda. Ya solamente nos falta la última cosita. Ahí va de nuez. Les voy a explicar de nuevo. Cuando pasamos el tirante por la parte de arriba, ese mismo tirante, se regresa por el túnel que está abajo y sale del lado contrario. Lo mismo con el otro tirante y listo. Cuando hagas este paso tienes que estar 100% seguro de que ya te queda al tamaño de tus hombros, de tu espalda y de tu busto. Vamos a comenzar a hacer nuestro top. Metemos esas partizitas que estaban hacia afuera, hacia adentro y ponemos alfileres para que ya esté listo para coserse. Y del lado opuesto hacemos exactamente lo mismo. Y ahora cosemos por los extremos para poder cerrar nuestro top. Recuerda quitar todos los alfileres. Listo, está súper fácil, ¿verdad? Y con esto terminamos el tutorial. Pensé que estaba súper fácil. Les dije que iba a estar haciendo tutoriales más seguido. Y ya vieron. Dos tutoriales en una semana. Espero poder siempre hacer eso, pero si de repente no lo hago es porque tengo muchas cosas que hacer, ¿ok? Recuerda que si lo recreas o utilizas el patrón, me etiquetas para yo poder ver lo que hiciste, que de seguro te va a quedar precioso. Y cualquier duda que tengas, me puedes hablar por Instagram. Me darías bastante si dejaras tu comentario y tu like. Y también me puedes dejar en comentarios qué te gustaría que hicieran el próximo tutorial. Te amo y nos vemos en el próximo tutorial.